¡México y Paraguay a la cancha! 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 ¡México y Paraguay! ¡México y Paraguay! ¡México y Paraguay a la cancha! ¡México y Paraguay a la cancha! ¡México y Paraguay! ¡México y Paraguay a la cancha! ¡México y Paraguay! ¡México y Paraguay! ¡México y Paraguay a la cancha! 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 Gol de México. Apareció Camberos por la derecha. Enganchó, remató la pelota que rebota en una defensa paraguaya. Descoloca a la portera Recalde, llega a la igualdad para mexicanos. Calde Camberos. Centro peligroso de la área, arriba Barreras. Cobra Offside. Desde el fondo va a salir el equipo mexicano. Ahí viene saliendo Carla Nieto. Tiene espacio México, cuidado. Por la derecha avanza Rodríguez, me parece. Ahí viene el centro, acá está el gol de México. ¡Cosigol! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool de México! ¡Diana Ordóñez! Es puntera, apareció como centro delantera. La armó desde el fondo México. De primera al centro, frente a la... Tremenda jugada de Kiana, el centro peligroso. ¡La pelota que casi entra! Que es muy movediza. El centro, a ver. Con el palo. Calcularon mal. En este caso, Carla Nieto con el balón y finaliza esta primera mitad. Dice al marcador porque ha sido superior México en esta primera mitad. México camina a la clasificación. A los partidos por las medallas en el fútbol femenino. Nos vamos con el descanso y ya regresamos con el segundo lapso. La segunda parte. Hay mucha emoción todavía aquí en Viña del Mar. ¡Sausalito! Segundo lapso en movimiento. Paraguay. Y México ya. Viene el centro, el zurdazo. ¡Peligroso! La pelota que quedaba en el área. Le rebotó los pies a Rebeca Bernal. Lo pudo controlar. Ahí estaba el gol. Ese era el tercero para México. Ya ponerla lápida al encuentro. Fíjense, muy peligroso. Ahí está el remate de Jessica Martínez. Pegó la barrera. Insiste Martínez. ¡Atención que viene el remate! ¡Estuvo extraordinaria! La portera a Barreras. Responde Flor. Responde con autoridad. Aquí con las paraguayas. Ahí está Sandoval de nuevo. Cuidado. Pelota peligrosa. ¡Viene el remate! ¡Viene el remate! Hay un choque muy feo ahí entre dos jugadoras. ¡Atención con las paraguayas! ¡Tienen espacio! Rebate salió pifiado. Y... Y... Ahí me quedan dudas, ¿ah? Si realmente le pegan la mano, ¿no? La pelota tampoco y ahí va hacia el arco. Viene el centro de Mogarín. ¡Peligroso! ¡Oh! Y la pelota que se fue. ¡Ahí está Sandoval! El centro de Sandoval. ¡Ahí está Rebeca! ¡Ahí está Rebeca Fernández! ¡Peligrosa Fernández! A su derecha aparece Diana Ordóñez. ¡Va a venir el centro de Diana! ¡Peligroso! ¡La pelota me con el palo! ¡Ahí estaba! ¡Estaba el tercero mexicano! Llegamos a los 20 minutos. Muy buen centro de Diana Ordóñez. Exactamente Sánchez. No llegaba tampoco la portera Recalde. Sin peaje. Deicio Heda para avanzar. ¡El pase profundo! ¡Llegamos a Rebeca! Todo de la área no fue así. ¡Uy! ¡Qué error! ¡Cuidado! ¡Piega el globito! ¡Ay, ay, ay, ay! Primero en la entrega Vale en la salida a México. Después pillan a la portera. ¡Atención con Torres! ¡Bien espacio! ¡Está solo por la derecha! ¡Bien el rebate! ¡Gol! ¡Gol! ¡De México! ¡María Sánchez! ¡Un latigazo furibundo! La ingresada en el segundo tiempo. Y empieza a abrochar el partido. ¡Atención con esa pelota! ¡Pica Lisbeth Gómez! ¡Lisbeth Ovalle, perdón! ¡Mire Lisbeth! ¡Gol! ¡Gol! ¡De México! ¡Lo merecía Lisbeth Ovalle! ¡Sacó un zapatazo de izquierda! ¡Pilló Valparada! ¡A la portera Recalde! ¡Y es el 4-1 para México! ¡Lo digo, no lo digo! Como dice Walter Nelson. ¡Lo digo, no lo digo! ¡Lo digo, partido!